La Fiscalía de Sonora detuvo a Manuel N. por presunto fraude a 28 adultos mayores, a quienes ofrecía asesoría para incrementar sus pensiones mediante redes sociales. Según las autoridades, Manuel N. prometía altos rendimientos y beneficios económicos que nunca se concretaron, llevando a las víctimas a realizar inversiones significativas. En audiencia, el ministro público presentó más de 200 pruebas y el detenido ahora enfrenta prisión preventiva, mientras se decide su vinculación a proceso. Las víctimas reportaron haber perdido ahorros y propiedades en este esquema fraudulento. Gracias por ver el video.